Hola a todos, bienvenidos a tu canal de guitarra Hoy queremos mostraros la nueva guitarra clásica de los amigos de Alhambra Una guitarra completamente hecha en España y abaratando costes de producción para que sea asequible para todos los bolsillos Una guitarra ideal para principiantes porque en ella se obtiene una gran calidad a un precio reducido Este modelo al ser satinado o poro abierto hacen que la madera tenga mayor resonancia al no tener verminos Así que como siempre decimos, si os gusta el contenido del canal no olvides suscribirte, activar la campanita y darle un like Que nos ayudáis muchísimo Ahora sí, vamos con las características del modelo Lacan y del sonido Es el modelo de Alhambra más económico del mercado, hecha completamente en España Tiene un coste más bajo que algunas guitarras de gama parecida porque se eliminan algunos acabados como el barniz Y la perfilería de uniones en tapa y aro, para así poder llegar a un público más amplio Una guitarra ideal para en principiantes porque se obtiene una gran calidad a un precio reducido Contiene una tapa de cedro macizo Aros y fondos de sapel y laminado Un diapasón de vengué Un mástil de samanguila El puente es de palo santo La selleta y la cejuela de melamina Clavieros sencillos plateados con palomilla blanca sin lira Incluye una funda colchada oficial de Alhambra El modelo Lacan, como toda su serie de guitarras Alhambra Es un proceso de elaboración totalmente controlado Y con todas las garantías en el producto En el respeto al medio ambiente La responsabilidad social y control de productos tóxicos Con su acabado satinado natural Los poros de la guitarra Lacan permanecen abiertos Lo que permite que el sonido de la guitarra tenga un mayor resonancia Con su acabado satinado natural Bueno, sin más, esperamos que os haya gustado el contenido del vídeo Y si es así, no olvidéis de suscribirse, darle a la campanita y un like Que nos ayudáis muchísimo Hasta el próximo vídeo